¿Qué manera de amarme? Bendito Hijo de Dios, eterno Salvador, Tú eres mi Redentor En Ti está puesta mi confianza Tú eres mi Salvador, no hay otro como Tú, bendito Hijo de Dios ¿Qué manera de amarme? Que siendo como soy Tú me perdonaste Me abrazaste con pasión ¿Qué manera de amarme? Que siendo como soy Tú me perdonaste Me abrazaste con amor ¿Qué manera de amarme, Señor? ¿Qué manera de amarme? Tú lo dices todo en la cruz ¿Qué manera de amarme? En Ti está puesta mi confianza Tú eres mi Salvador, no hay otro como Tú, bendito Hijo de Dios ¿Qué manera de amarme? ¿Qué manera de amarme? Que siendo como soy Tú me perdonaste Me abrazaste con pasión ¿Qué manera de amarme? ¿Qué manera de amarme? Que siendo como soy Tú me perdonaste Me abrazaste con amor ¿Qué manera de amarme, Señor? ¿Qué manera de amarme? Tú lo dices todo en la cruz 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 Gracias por ver el video.